Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar, bienvenido a nuestra tertulia deportiva en esta noche. A partir de este domingo 3 de diciembre Nicaragua albergará por primera vez en 45 años los undécimos Juegos Centroamericanos. En este evento competirán más de 3 mil atletas en 28 disciplinas deportivas. Para esta edición los nicaragüenses pretenden igualar o superar las 59 medallas doradas que se ganaron hace 27 años. Esta noche realizará un seguimiento a los atletas nicaragüenses y durante el evento deportivo tendrá un espacio para discutir y analizar los distintos resultados. El invitado especial para esta tertulia será don Edgar Tijerino quien me acompaña esta noche. ¿Qué tal don Edgar? ¿Cómo le va? Bien y agradeciendo la confianza siempre de todo el equipo de Carlos Fernando. Pero antes de entrar en materia vamos a hablar sobre la noticia deportiva del momento. Hoy se realizó el sorteo de la copa mundial que se jugará en Rusia en 2018. Argentina y Brasil evitaron a grandes oponentes. Sin embargo Portugal tendrá que enfrentarse a la siempre competitiva y aspirante al título España. En general así quedaron los grupos. En el grupo A Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En el grupo B Portugal, España, Marruecos e Irán. En el grupo C Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En el D Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Costa Rica que tuvo una magnífica participación en el mundial del 2014 tendrá que competir en el grupo E contra Brasil, Suiza y Serbia. En el grupo F quedó integrado por Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Panamá está en el grupo G y jugará contra Bélgica, Túnez e Inglaterra. Y en el grupo H jugará Polonia, Colombia, Senegal y Japón. ¿Cuán complicado va a ser la participación de Costa Rica en este mundial de 2018 y también de Panamá? Bueno Panamá debutante es lo que más llama la atención de parte de Centroamérica. Costa Rica queda en el grupo de Brasil. Tiene un histórico 1-0 con Brasil. En 1990 pues los brasileños sólo le hicieron un gol que dominaron. Bueno es normal. El asunto es cómo queda un partido. El partido más histórico. Hay dos partidos históricos 1-0 para mí en mundiales que son el de Guadalajara en 1970 que le gana Brasil a Inglaterra con el gol de Jairzinho y el 1-0 que le gana Argentina a Brasil en 90 con el gol que sirve Maradona para la entrada de Canivia. Estos dos 1-0 no reflejaron ciertamente lo que pasó en el terreno. Pues creo que Costa Rica pues con lo que mostró el pasado mundial es muy bueno pero con lo que vimos recientemente con España es una situación que ya nos dejó un poco aturdido porque fue tal el dominio de España tan abrumador, tan aplastante que uno creyó que estaba viendo otro equipo tico. Siempre va a ser duro para los centroamericanos. México es una prueba de ellos. Siempre ha tenido mundiales duros a pesar de todo lo que han invertido y todo lo que han trabajado. En el caso de Panamá muchos dicen que Panamá sólo llega a hacer turismo a pasear pero ¿tiene Panamá la oportunidad de competir? Sí es que cualquier grupo que quede a Panamá va a ser un grupo difícil. O sea hay por ejemplo esto de estar compitiendo Argentina con Nigeria me hace recordar el año 90. En el 90 Argentina llegó a Italia como campeón del mundo con Diego Maradona y el primer juego de Argentina fue con Camerún. Camerún le ganó un acero y nunca se me olvide un título que fue de la revista el gráfico que dice alguien vio a Maradona. O sea Camerún le ganó a Argentina. Argentina no me gusta para nada. O sea porque no sé no pueden fabricar tres meses pero como equipo este equipo no ha dado resultado. Ahora entonces ¿cuáles son sus equipos favoritos para el mundial? Yo pienso que España gana el mundial. O sea mi favorito de España con todo y lo que es Alemania. Alemania es un respeto profundo. Nadie se lo va a faltar pero ese mediocampo español es extraordinario. El mediocampo español es fabuloso. El mediocampo español es mejor que el del 2010. ¿No ve repitiendo a Alemania o a Brasil? Es que bueno Brasil ha conseguido una dimensión sorprendente. Alemania siempre es súper respetado. De lo que te digo antes del 2010 en mi enfoque previo al 2010 fue una suerte que acertara que mi favorito era España para el 2010. ¿Verdad? Y no se le veía así ya para Brasil. Pero bueno ganó España un partido incluso muy dificilísimo. O sea que el que tuvo con Holanda el último allá en Sudáfrica. Pero los favoritos se van diluyendo. Depende de muchas otras cosas que van ocurriendo. Es muy temprano. Pero lo que veo ahorita. Yo soy fanático del mediocampo. Desde no solamente por lo que fue el Barcelona con ese mediocampo extraordinario que tuvo. sino por el mismo España del 2010. Este mediocampo ya cuando tenés un excedente de centrocampistas que podría incluso que se te lesione uno y no pasa nada porque tenés en el banco me hace ver muy fuerte el equipo español. A pesar de que no es tan tan preciso pues en el asunto de goles. Pero Silva puede ser una de las figuras del mundial. O sea en este momento. Y la defensa española pues que ya no necesita conforme el arquero. Creo que el Casillas que vimos allá no es fácil repetirlo. Pero tiene suficientes arqueros de España. Bueno tendremos que esperar hasta el próximo año o junio para saber quiénes van y cómo van las elecciones con esto de las lesiones. Pero ahora entremos en materia. Para estos Juegos Centroamericanos Nicaragua tiene una infraestructura sorprendente. Ha enviado o ha invertido en equipo. Por ejemplo la selección de fútbol se fue a follar a Costa Rica. Bolígol fue a Cuba. O sea ¿cuán importante ha sido esta estrategia para conseguir medallas? Todo lo que me diga se queda corto con el 86. Nadie se fue a preparar tanto como en el 86. No existe un atleta de estos que haya ido por ejemplo a Carmolina que fue a Corea, que fue a Cuba, que estuvo y que ganó cuatro medallas de oro. Eso no hay ahorita. No existe la preparación de los velocistas, la preparación del basquetbol en manos de gente muy competente. O sea el entrenador que estuvo había sido hasta un atleta olímpico cubano, uno de los mejores entrenadores que hizo aquí la selección juvenil. Entonces resulta que nosotros eso es importantísimo que se haya logrado. Lo que pasa es que fue muy corto tiempo. Estos entrenamientos son de más de dos años, no son de dos meses, no son de dos semanas. O sea aquí los atletas se hacen, a pesar del nivel pequeño que tenemos, con un entrenamiento sostenido de más de dos años. Y cuidado más. Juan Torena no fue el ganador de doble medalla de oro en Montreal en 76. Fue un producto de un proceso enorme que se llevó. Juan Torena viajaba a sus entrenamientos, a sus prácticas con dos médicos. O sea con un kinesiólogo. Viajaba a Bulgaria, viajaba a México, viajaba a Bolivia, a todos los sitios que fue. O sea la inversión que se hizo para ganar dos medallas de oro en Juan Torena fue de años. De años y con un equipo de trabajo a la orilla enorme. O sea esto es bastante normal. Nicaragua fue a entrenar a ping pong a Guatemala. Yo le llamo ping pong, pues por mucho que me digan tenis de mesa a mí me van a escuchar hablar ping pong porque tenis de mesa yo no lo menciono. Pues no entra en mi léxico esa palabra. Entonces en el ping pong fueron a Guatemala. Pero los guatemaltecos fueron a Corea, a Asia, al continente. O sea los guatemaltecos no estaban entrenando ahí, sino que se fueron a otros niveles. Partiendo de esto entonces, ¿cómo queda la obligación de la selección de béisbol de ganar una medalla de oro, de repetirla? Siempre el béisbol depende de cómo viene Panamá. Si Panamá toma en serio, Panamá muchas veces no toma en serio esto. Yo lo he visto llegar hasta con poquitos atletas a Panamá unos juegos de estos. Ganaron los dos primeros. Parece que el ganar los dos primeros hizo que ellos le perdieran interés. Parece que han regresado al interés. Ahora si eso es bueno a lo mejor traen un equipo de béisbol. Yo no conozco la estructura que tiene ahorita, pero eso depende de Panamá. Nosotros, si no está Panamá, no deberíamos de perder con nadie. Ah, hemos perdido con Costa Rica, hemos perdido con Guatemala, hemos perdido con Honduras y hemos perdido con El Salvador. Hemos perdido con todos. O sea, no es que nos hemos perdido con todos. O sea, y con El Salvador perdimos dos. Cirilo, que aquí era bateador, nos apareció pichando ya a una edad inapropiada. Yo creía que era el manager. Y yo estaba en el 90, no fui a los partidos porque consideré que no iba a perder el tiempo viendo El Salvador a Nicaragua. Me sorprendió que las dos veces le ganara El Salvador a Nicaragua. Estamos hechos. Y un buen equipo iba a Nicaragua. No es un mal equipo el que llevó. El periodismo deportivo lo que ha escrito en sus crónicas y es que apuestan mucho, por ejemplo, en levantamiento de pesa al hijo del famoso Orlando Vázquez. O sea, ¿tiene la posibilidad para ganar medallas, para meterse entre los podios? Bueno, vamos a descubrir si es hijo de Tigre. Porque realmente, a mí me sorprendió. Las pesas no las vi bien en Costa Rica porque Orlando Vázquez me sorprendió ganando medallas en Costa Rica hace cuatro años. Y yo estaba ahí y no lo creía. Dice, como Orlando Vázquez, con todo lo que ha pasado. Me sorprendería verlo levantar una pesa y lo veo ganar medallas, que eso fue insólito. Entonces, pero las pesas han proporcionado hasta 30 medallas. 22 medallas cuando era solo masculino, 30 medallas. Hay que estar pensando una cantidad como esa. Era un dominio. Nicaragua llegó a dominar los lanzamientos un tiempo. Daba la impresión de que solo nosotros sabíamos tirar balas, discos, jabalinas y martillo. Es más, yo creo que en Centroamérica no conocían el martillo. En algunas situaciones aquí se conocía porque vino el húngaro. Vino un húngaro y inventó el atletismo de Nicaragua. Le dio forma real. Porque no es lo mismo correr como se corría aquí, más que todo colegial. Creo que el atletismo sí me duele que la presidenta, que es Omar Alario, que tiene una marca histórica aquí, haya dicho que podemos ganar cuatro medallas. El atletismo proporcionó en 86 y en el 90 26 medallas. 22 menos es un golpe durísimo para el atletismo. Ahora, una estrategia que implementó el Comité Olímpico, el Comité Organizador de estos Juegos, es suprimir algunos deportes y meter otros como billar, como rugby. ¿Esta estrategia realmente nos va a dar oportunidad de ganar medallas? Bueno, lo hacen todos los países. En situaciones como la nuestra, regional. Porque si es una Olimpíada, pues, las dos deportes establecidos. Se permiten cosas como ahora Japón. Japón hizo regresar al béisbol. Y puede ser de que a lo mejor después vuelvan a quitar al béisbol porque el béisbol, pues, interesa en Japón, pero además que no es un deporte para el firmamiento olímpico, ni por tiempo, ni por otra cosa. Y el béisbol no le vea un futuro olímpico. O sea, además que no interesa. Interesa Japón, interesa Estados Unidos y en cierta forma porque en Estados Unidos no vas a ir a ver un equipo a jugar la medalla de oro de béisbol por dejar de ver a un nadador como Michael Fell o por dejar de ver a un corredor como Carl Uy. O sea, eso, las figuras en Juegos Olímpicos son otras. Pero, por ejemplo, el billar, que es el nuevo deporte que se mete ahorita en estos juegos, ¿nos va a dar medallas de oro o alguna? Según Carlos Rivera, que es de los que andan en todos los torneos internacionales, está en capacidad de proporcionar un buen número de medallas. Y confían mucho en esta jovencita, Karen García, que ha sido campeona panamericana. Creen, no necesariamente de oro, pero el cálculo que se está haciendo alrededor del billar está fabricando expectativas llamativas. Yo no domino el billar. Los únicos tacos que como son los mexicanos. Bueno, don Edgar, para hablarlo un poco rápido, los Juegos se inauguran el próximo domingo. Vamos a ver si... Si entramos. Sí, esa es la idea. Lo que están diciendo es que no va a estar abierto al público, pero nosotros vamos a seguir aquí a partir de lunes nuevamente hablando y discutiendo los resultados. Pues el domingo no es juego. Juega, empezamos con básquetbol, rugby... Pero no, no va a ser la inauguración. No, no, no va a ser ahí. Eso me va a permitir estar y conocer el nuevo gimnasio. Estaba en la Feria del Libro en Guadalajara y no pude conocerlo, pero es una maravilla eso sí. Bueno, la primera medida de oro y el más significado es las instalaciones que tenemos. Bueno, y a ustedes, público televidente, la inauguración de los Juegos, como repetía, será el próximo domingo en el nuevo estadio de béisbol, Denis Martínez. Este día también arrancan las competencias de baloncesto, rugby 7, voleibol playa y lucha. Gracias, Juega, por acompañarnos esta noche. Los esperamos el lunes con mayor información sobre los Juegos Centroamericanos y regresamos con mi colega Juan Carlos Ampiaz. ¡Gracias!